¡Rápido! ¡Oigan! ¡Lo hizo a propósito! ¡Claro que lo hice! Ustedes deberían irse. Es peligroso estar en este lugar. ¡Ay! ¡El hablar! No íbamos a cruzar el tronco. ¡Era para ti! ¡Te rescatábamos! ¿Ustedes rescatarme? ¡Ah! Oye, fíjate por dónde caes. Tú te pusiste en mi camino. Tratábamos de ayudarte. Cuando quiera tu ayuda, te la pido. ¡Ah! 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 ¡Cira! ¿Viste eso? ¡Qué actitud! ¿Quién se cree que es? Me llamo Scottle. Soy un tenazas de coraza dura. ¿Y bien? ¿Quién eres tú? Soy pie pequeño. ¿Cómo es que sabes hablar? Nunca habíamos visto a una criatura de arena que hablara. ¡Cielos! Todos los tenazas hablamos. Pero solo el viejo Scottle sabe hablar con los comehojas. He estado por doquier y he visto todo. Venimos a averiguar por qué tus amigos están yendo al gran valle. Así que todos se fueron hacia allá. ¿Huyeron cuando la punta de la montaña humeante explotó? Esos tenazas miedosos. ¿Por qué temerle a una montaña humeante? En unos días el humo habrá desaparecido. Eso me recuerda a una historia. Una vez cuando estuve en el lugar helado, no de una, sino de tres montañas empezó a salir humo. ¡Ah! Genial. No solo habla, sino que habla demasiado. ¡Ah! Cera, no lo hagas enojar. ¿Por qué no? Se lo merece. Si la montaña deja de humear, las criaturas de arena pueden regresar. ¿Y? Y alguien debe ir a decirles. Y por lo último que supe, ninguno de nosotros habla su lenguaje. ¿Y? ¿Y? ¿Y necesitamos la ayuda de Scottle o nunca sacaremos a las criaturas de arena del gran valle? Ay, de acuerdo. Disculpa, Scottle. ¿Qué es lo que decía sobre montañas humeantes? Como estaba diciendo, no una, ni dos, sino tres montañas empezaron a humear. Aquí vamos otra vez. ¡Mira, Spike! ¡Ahí va Spinner! ¡Hola, Spinner! Y aquí vienen Shelly y Crunch. Ya conoces a Crunch y tienes a gran tenaza. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Spike! ¡Le agradas a Crunch! Y en verdad eran montañas humeantes. ¡Se los digo yo! ¡Oh! ¡Oh! Por favor, díganme que terminó. Contar historias me da mucha hambre. ¡Hora de hojas de agua! Vamos, pidámosle a Scottle que nos ayude a hablar con las criaturas de arena. ¡Ay, de acuerdo! ¡Les digo que no! ¡No soy voluntario para ir al gran valle! Pero solo tú puedes hablar con las criaturas de arena. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí, por favor, lo que sea! Bien, si voy, tendrán que recoger un poco de comida para el viaje. Bueno, eso no parece muy difícil. ¡De ahí! Atrás de ese charco es donde encontrarán las hojas de agua. ¿Debajo del agua? Parece peligroso. Esperaré en la sombra. Un par de ustedes vengan conmigo. Me siento deseos de contar una historia. ¡Yo traeré las hojas de agua! ¡Cuidado, Xera! ¡Auxilio! ¡Sera! ¡Auxilio! 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 ¡Cera! ¿Estás bien? ¿Te parece que estoy bien? ¡Conseguiste las hojas de agua! ¡Sí! ¡Ahora déjame en paz! Miré a ese viejo mordedor rápido y le dije... ¡Toma, mastica esto! Tenemos tus tontas hojas de agua, así que come y vámonos. ¡Ah! ¡Qué sabrosas hojas de agua! Bien, Scuttle, ya podemos irnos al gran valle. No, no tan rápido. Si voy a hacer este viaje, necesitaré más hojas de agua. ¿Tú qué? Sí, una pila de ellas. ¡Oh, y muy alta! ¿Quieres tus hojas, eh? ¡Cera! Aún necesitamos su ayuda. Consigamos más hojas de agua. ¡Viejo tonto! ¡Come hojas de agua, criatura de arena! ¡Viejo tonto! Tu hermanito y hermanita nunca lograrán dormir. ¿No puedes hacer que se callen? Lo intentaré, mamá. ¿Pinchy? ¿Razzle? ¡Silencio, por favor! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Lo logré! Y todavía el inútil dice que la quiere muy alta. Todo está bien, Cera. Hicimos lo que Scuttle pidió. Así que ahora Scuttle hará lo que le pedimos. ¡Ah! Vaya, es una linda pila de hojas de agua. Entonces, andando. Calma, amiguito. Antes de irnos, necesito que me hagan un pequeño favor. Necesito que me construyan un nido. ¿Qué? ¿Qué? Y no cualquier nido. ¡Es suficiente! ¡Eres una malvada, ruin y detestable criatura de arena! Y tú, niña. Tu lengua es tan afilada como tu cuerno y tu corazón dos veces más duro. ¡Tramposo! ¡Testaruda! ¡Mentiroso! ¡Malcriada! ¡Tienes que ir al gran valle! ¿Por qué debería? Porque si no nos ayudas a regresar a las otras criaturas de arena, ¿quién escuchará tus tontas historias? Bien, tú ganas. Me siento muy solitario cuando nadie escucha mis historias. Bien, ¿qué están esperando? ¡Nos vamos al gran valle! A que alguien lleve las hojas de agua. ¿Lo ves, pie pequeño? A veces sirve ser tú mismo. ¡Torpes criaturas de arena! ¡Están por doquier! ¡Oh, Slippity! ¡Ahí estás! ¡Ven conmigo! ¡Ya tuve suficiente de esas criaturas de arena! ¡La siguiente que vea, John! ¿Ah? ¡Ven conmigo! ¡Slippity! ¡Slippity les dice que la laguna ya es segura! ¡Buenas noticias, amigos! Las criaturas de arena regresarán a su hogar. ¡Buenas noticias, Slippity! ¡Y que sea pronto! ¡Adiós, Andy! ¡Hasta luego, Shelley! ¡Que tengas buen viaje! Mis amigos tenazas te dieron un nombre a ti también. Te llaman Coraza Suave y Sonriente. Y si llegas a necesitar un amigo, tienes a toda la laguna. ¿Toda la laguna? ¡Oh, Spike! Extrañaré mucho a nuestros amigos. ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Bien! 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 ¡No hay algo que el viejo Scott lo odie más que una larga despedida! Así que solo diré hasta luego. ¿No es un adiós? ¡Nos veremos otra vez! ¡Adiós! ¡Nos veremos! ¡Hasta luego! ¿Y saben? Tengo algunas historias más que contar. ¡Adiós!